Nosotros hemos mantenido reuniones con el actual alcalde del Partido Atalucista cuando no había pacto de gobierno, pero esas reuniones siempre venían empujadas por el Partido Popular de los Barrios. O sea, nos hemos sentado con ellos porque el Partido Popular de los Barrios nos demandaba una situación para solucionar los problemas del entendimiento de los barrios. Por lo cual ha sido el Partido Popular el que ha estado detrás de todo esto para que pudiéramos sacar adelante todo esto. Efectivamente los barrios se encontraban en una situación económica difícil, complicada, con nóminas pendientes, con una situación económica al borde del caos. Y ahí había un convenio con la Diputación Provincial, con el Servicio Provincial de Recabación, que es verdad que el convenio le anticipaba eventualmente una cantidad, pero que ni por asomo llegaba a lo que el Ayuntamiento necesitaba, sobre todo para su capítulo 1, el capítulo de personal. Lo que hicimos fue reestructurar de alguna manera la deuda que tenía el Ayuntamiento de los Barrios y poder sacar líquides para poder pagar el capítulo 1, poder pagar la nómina de los trabajadores. Se articularon dos vías, que yo creo que fueron importantes las dos vías. Una fue el PAIN, el plan de ayuda a todos los municipios, un plan extraordinario de ayudas, en el que entraron no solo los barrios, sino entraron también ayuntamientos como La Línea, como Puerto Real, como San Lucas, como Puerto Serrano, como Trebujena, donde de un dinero que teníamos en la recaudación anticipamos a esos municipios para hacer frente como medida de choque a las primeras nóminas que tuvieran pendientes. El PAIN se dotó con dos millones y medio de euros, no era una cantidad tampoco excesivamente grande, pero sí es verdad que era la que disponíamos en aquel momento para hacer frente, con lo cual el Ayuntamiento de los Barrios situó ahí un pequeño salvavido, un pequeño balón de oxígeno que pudo hacer frente al pago de las nóminas. Y luego, si estudiamos en profundidad, un tema complicado que era que el Ayuntamiento de los Barrios estaba siempre en déficit. O sea, no podíamos anticipar el dinero que realmente recaudábamos porque ya esos anticipos ya lo habían pedido anteriormente, con lo cual nosotros no podíamos hacer otra cosa. El convenio se basa fundamentalmente en el cobro de impuestos y a través del cobro de impuestos nosotros prorrateamos los anticipos en base a los padrones y en base a lo que se cobra. La recaudación no era buena, el trabajo que se había hecho desde la Diputación conjuntamente con el Ayuntamiento de los Barrios se fue de las manos, entonces tuvimos que firmar una especie de convenio para cubrir ese déficit, como muy bien explicó David, en 36 meses. Con lo cual nosotros le adelantábamos todo ese dinero al Ayuntamiento de los Barrios, dejábamos fuera ya el déficit porque lo estábamos cubriendo todos los meses con una pequeña cantidad sin intereses, con lo cual llegábamos a concedir que el Ayuntamiento de los Barrios tuviera liquidez, no tuviera eficiencia económica, pudiera cobrar sus anticipos mensualmente, pudiera pagar las nóminas de los trabajadores y al mismo tiempo intentar trabajar para recaudar. Independientemente de que el Partido Popular ha estado detrás, de que el Partido Popular ha hecho las gestiones a través de David Gil y de todos sus concejales y todos los miembros del equipo de gobierno del Partido Popular en los Barrios, independientemente de todo esto, yo también tengo que apelar y decir que aquí ha habido una conciencia ciudadana a la hora de pagar los impuestos. Si los ciudadanos no pagan los impuestos, si los ciudadanos no son responsables a la hora de pagar esos impuestos, pues evidentemente los ingresos no existirían por ningún sitio. Por lo tanto yo creo que todo ha sido un binomio importante entre lo que es el Ciudadano de los Barrios, el Partido Popular de los Barrios y luego como un tercer actor la Diputación Provincial que lo que ha hecho ha sido intentar unir todos esos ingresos, dividirlos de alguna manera para que el Ayuntamiento de los Barrios pueda tener hoy una situación no digo saneada económicamente porque tampoco le corresponde a la Diputación pero sí efectivamente que tengan un anticipo mensual que le pueda servir al Ayuntamiento de los Barrios para por lo menos pagar las nóminas a los trabajadores. Ya digo que esto ha sido un trabajo complicado, un trabajo duro, un trabajo en el que hemos tenido muchas reuniones, David y la gente de la Diputación para llevar a buen puerto esta situación en la que hoy se encuentran los barrios que por supuesto es mejorable, pero bueno, es mejorable y yo supongo que será más mejorable cuando el Partido Popular gobierne con suficiente mayoría en el Ayuntamiento de los Barrios para llevar a cabo todos estos temas que yo creo que son fundamentales a la hora de gobernar y de gestionar en un Ayuntamiento.